La Dirección del Trabajo hizo un llamado a respetar el feriado irrenunciable del 1 de mayo para los trabajadores del comercio. Este feriado, establecido desde 2007, comienza a las 21 horas del día anterior y termina a las 6 horas del día posterior. Bueno, este 1 de mayo, como todos los años, la Dirección del Trabajo estará muy atenta a las situaciones. Se trata de un feriado irrenunciable y obligatorio para los trabajadores del comercio. Es uno de los 5 feriados irrenunciables y obligatorios que tenemos en el país. Y es muy importante porque la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras debe descansar. La extensión de este feriado parte a las 9 de la noche del día anterior y termina a las 6 de la mañana del día siguiente, salvo en aquellos procesos que tengan turnos. Y en eso hay que considerar que las infracciones pueden llegar a las 20 UTM por trabajadores. Es una sanción bien particular, mayor que otras sanciones, precisamente por la importancia que tiene. La Dirección del Trabajo advierte multas gravísimas que puedan superar el millón 300 mil pesos para quienes no respeten esta norma. Se exceptúan de este feriado obligatorio irrenunciable aquellos trabajadores y trabajadoras que laboran en establecimientos de entretención, como los pubs, los restaurantes, cines, por ejemplo, pero también aquellos que realizan actividades que no pueden detener su marcha, por ejemplo, las benzineras, farmacias de turno y también aquellos que laboran en tiendas de conveniencia, que son aquellos negocios que están adheridos a los servicentros, pero que preparan el alimento allí mismo, en el mismo lugar. También aquellos negocios que son atendidos por sus propios dueños y dueñas, también pueden laborar ese día, siempre y cuando quienes atiendan ese día sean los propios dueños y dueñas, no aquellos trabajadores y trabajadoras que están contratados. Se fiscalizará tanto el feriado como el descanso de los trabajadores que cumplieron turnos en 2023. Las denuncias pueden realizarse por teléfono o en el sitio web institucional de la Dirección del Trabajo. En 2023 se realizaron 205 fiscalizaciones con 74 multas y 115 trabajadores fueron enviados a casa.